Sitios de alta concurrencia de público exhiben las biografías de los 20 candidatos a diputados y unfegueros disponibles ya para las más de 4.000 autoridades electorales de la provincia la documentación, normas complementarias, cartillas e identificación que utilizarán en el proceso. Anunció en conferencia de prensa el Consejo Electoral Provincial que este 2 de marzo comienza la segunda capacitación de quienes integrarán las mesas electorales. Hay jóvenes, hay jubilados, hay amas de casa, hay trabajadores que lo conforman, porque ¿quién empieza a definir quienes integran las mesas electorales? La misma situación que dice puede ser fulano, puede ser mengano, puede ser mengano y después se aprueba, se capacita y se integra. Entonces hay en la composición hoy de las mesas electorales, hay mujeres mayoritariamente, hay un grupo de jóvenes y hay un grupo de hombres por supuesto, hay garantía de transparencia de un proceso que junto a la custodia de las urnas por pioneros y la posibilidad de cualquier ciudadano de presenciar el escrutinio, distinguen el proceso eleccionario cubano. 735 colegios abarcarán hasta las más remotas geografías de las 506 circuncricciones. Se informó además que continúa el procesamiento del registro electoral para conformar el padrón que deberá superar los 270 mil electores. Tenemos para este tipo de procesos, según lo establece la ley también, colegios especiales que van a funcionar en centros como hoteles, hospitales, centros internos que van a tener población que no es la de esa circuncripción. El 6 de marzo se emite para su publicación la lista de electores actualizada y algo trascendental. El 19 de marzo se ejecuta a nivel de país la prueba dinámica que es el ensayo del día de las elecciones. Derroteros para este sufragio en que los cubanos definirán a quienes durante los próximos cinco años los representarán en el órgano supremo del Poder del Estado y para lo cual continúan los preparativos en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.